De un estudio de arquitectura a la construcción de viviendas modulares. Casas In-House se ha convertido en la PyME del año 2023 en Valencia, gracias a la Cámara de Comercio y Banco Santander. Casas In-House es una empresa que se dedica al diseño y construcción de edificios, viviendas, etc. modulares, entendiendo por vivienda modular o industrializada, que también llamamos, a aquella construcción que se hace en un grado, sobre un 95% de la construcción se hace en una fábrica y luego se transporta de manera tridimensional hasta la ubicación final. Fundada en 2014 por los hermanos Sergio y Rubén Navarro, en la actualidad tienen cerca de un centenar de trabajadores en un equipo multidisciplinar. El principal reto que tiene Casas In-House hoy es internacionalizar, poder transportar una casa y fabricar una casa en España, en la comunidad valenciana y poder llevarla a cualquier punto del mundo. Ya estamos en Francia, estamos en Alemania y estamos muy avanzados con presupuestos en Suiza también. Ampliar su actividad internacional y seguir innovando son otros de sus retos. Innovación y digitalización en esta empresa es constante, ¿vale? Desde el hecho de meter una casa de dos millones de euros en un camión hasta trabajar con un marketing en el que capturamos leads constantemente de todos los puntos del mundo, pues bueno, digamos que hay un departamento entero que se dedica a esto, ¿vale? La formación y la retención de talento, así como la eficiencia y la reducción de la huella de carbono, están entre sus prioridades. Trabajamos mucho con la idea del desperdicio en fábrica, que si tú visitas fábrica, pues es alucinante porque comparándola con una obra, claro, la cantidad de residuos que se generan, pero la cuestión es no generar esos residuos, ¿vale? Entonces, en la fábrica esto es mucho más sencillo. La financiación, además, les da el soporte necesario para seguir creciendo. Y lo que sí que nos ha hecho falta es la ayuda de bancos para financiar el crecimiento. Entonces, ahí sí es necesario que una pyme se apoye en un banco como Santander. Un revolucionario método constructivo, la personalización y la exclusividad hacen de esta pyme valenciana una apuesta segura en el sector de la vivienda.